Y Jaden Lange, que es un australiano, nacido en Oceanía y que tiene madre chilena, pero que está disputando estos partidos con Chile en el America's Rugby Championship, pensando en una pieza para el futuro del rugby nacional. Vemos un poco más de su historia a continuación. La gran sorpresa del plantel de los cóndores, iniciando la temporada 2019, fue el joven Jaden Lange, jugador de 23 años, de madre chilena y nacido en Australia. El número 8 debutó internacionalmente vistiendo los colores del país en donde se siente en casa. Lange, quien se desempeña actualmente en la Liga Estadounidense de Rugby Universitario, jugó con la selección chilena anteriormente en el Rugby League, junto a los White Chaffets. Pero no tuvo la oportunidad de participar con los cóndores, en un torneo internacional como sí lo hizo en el America's Rugby Championship. Para el deportista, la experiencia fue muy distinta a lo vivido en su corta pero explosiva carrera. El nacido en Ocedanía fue titular ante Estados Unidos en la primera fecha del ARC. Sin embargo, para el partido de este viernes ante Uruguay, el head coach de Chile, Pablo Lemoyne, decidió dejarlo entre los suplentes. Él es Jaden Lange, un australiano de nacimiento que hoy viste orgulloso la camiseta a los cóndores, soñando con ser un aporte para el futuro del rugby chileno. Sí, quiero decir hola a toda mi familia, a toda la familia de Córdoba, y un saludo a mi mamá, Julia. Sí, ella es el número uno. Gracias. Ahí estaba este jugador nacido en Australia, pero de madre chilena que viene a representar los colores de los cóndores 15 en sus próximos desafíos internacionales. Y pensando que puede ser una carta importante por su estatura, por su envergadura también para los cóndores en un futuro cercano, donde tienen que buscar la renovación en distintas figuras nuevas para enfrentar los desafíos que se vienen para el rugby nacional. Esperemos que le vaya muy bien a Jaden Lange.